Se cumplen dos años desde la aprobación de una de las peores leyes que hay en España, la de la eutanasia. La mal llamada Ley del Derecho a Morir Dignamente se aprobó el 25 de junio de 2021. Pero ¿cuántas personas han solicitado desde entonces la eutanasia? Entre junio de 2021 y diciembre de 2022, 370 personas recurrieron a la eutanasia en nuestro país y además se han contabilizado más de mil solicitudes, unos datos que dependen de cada comunidad autónoma. Cataluña y Madrid lideran el ranking de personas que han recurrido a la eutanasia, con 91 y 38 personas respectivamente. Extremadura y Murcia, por otro lado, son las que menos, con tres la primera y dos la segunda. Para muchos estos datos son bastante malos. Se ve que que mueran pocas personas es una mala noticia. Y es que en 2022 fueron 295 personas las que recurrieron a la eutanasia, lo que supone el 0,064% de los fallecimientos. Pero como todas las leyes, esta también tiene su polémica. La objeción de conciencia de los médicos es uno de ellos. Y es que la persecución a estos profesionales que se nieguen a realizarla es continua con las listas negras a la orden del día. Un hecho que indigna bastante, ya que si nos paramos a pensar, ¿para qué están los médicos? ¿Para salvar vidas humanas o para acabar con ellas?